Lo que registra es que la historia urbana, la historia de la civilización urbana está relacionada con los ríos, con los cuerpos de agua, con la estructura, digamos, natural. Pero también hay que decir que el aprendizaje de la última etapa de la humanidad es que nos hemos hiperespecializado en degradar. Y es muy peculiar esto porque dependemos del agua, dependemos de la vida natural para poder tener vida propia y, sin embargo, ciudades como Medellín y muchísimas más han convertido sus ríos en áreas de desechos, áreas de desperdicios, áreas degradadas, áreas contaminadas. Y aunque hay maravillosos ejemplos exitosos y positivos en diversos lugares, muchas otras ciudades no aprenden y no son capaces de dar el paso a ver cómo hacemos para que la ciudad realmente tenga ríos y cuerpos de agua en condiciones vitales y positivas. Y entonces los ríos se convierten no solo en no lugares, sino muchas veces en factores muy críticos de degradación de la vida urbana. Eso sin contar la especulación inmobiliaria, donde de golpe se hace un bosque de torres y tapas a la ciudad en función del privilegio inmobiliario de algunos pocos. En el caso de Medellín, este es un valle... Te digo por el río de la Plata, que es un país... Escuchame, yo te digo por el río de la Plata, que es un río bastante particular... ¿Eh? Te lo digo por el río de la Plata, acá en Buenos Aires, que es un río bastante particular por su extensión y anchura, ¿sí? Y que donde de golpe la especulación inmobiliaria hago torres grandes para que X gente pueda ver un río y la ciudad queda a espaldas de ese río, ¿no? Bueno, aquí ha pasado algo parecido, pero a la inversa, en el sentido de que pues hemos abandonado el río, lo convertimos en una cloaca a cielo abierto y en un canal de aguas hervidas con autistas, y redes de infraestructura, y la montaña a cambio, nuestro paisaje maravilloso, también lo llenamos en el borde de edificios altos y el atributo paisajístico del valle. Entonces, sí, hablar de ríos es hablar de cuencas, hablar de cuencas es hablar de valles, hablar de valles es hablar de montañas y ríos, y bueno, eso es un poco Medellín. A ver, tenemos un PowerPoint que me mandaste que estaba excelente y me mandaste, creo que tres videos, ¿puede ser? Sí, así es. Bien, ¿por dónde quieres comenzar? Porque creo que como arquitecto de los dos sabemos que las imágenes reemplazan muchas veces a los textos, analógicos, de digitales, de verbales. Por eso, a ver, ¿quieres comenzar por el PowerPoint? ¿Quieres comentar por el video? Hola, a ver, ¿quieres comenzar por el PowerPoint, por ejemplo? Pues yo pensé que tú ibas a seleccionar simplemente algunas imágenes de ahí y que íbamos a conversar. Yo no quería tirar nada porque me pareció todo riquísimo. Ese es el problema. Bueno, hay un video que preparamos hace un tiempo para la Bienal de Seúl, que es muy bonito porque muestra la perspectiva natural del valle donde está Medellín, es un paisaje de geografía y ciudad muy bonito que puede narrar un poco esta historia de un valle de agua y cómo lo hemos urbanizado. Si te escucho, pues se entrecorta un poco la voz, producto justamente de la deficiencia que hay con el tema. A ver, ¿cuál video es el que me estás hablando? ¿Me dio Seúl Bienal? Ese es. Esperame un segundito que se lo paso al amigo Tassoli porque justamente es uno de los que él no tenía en este momento. Este, y lo vemos. A ver, ¿cuántas ciudades estás? Porque yo creo que por lo que vi estabas trabajando con varias ciudades, ¿puede ser? ¿O solamente es el tema de Medellín? Pues no, nosotros hicimos en el municipio de Medellín un proyecto de gran escala, que fue toda la planificación de la ciudad con el proyecto de transformación del río como eje. Pero ahora con el gobernador Aníbal Gaviria y su equipo estamos trabajando en el departamento, que es como la provincia. Ah, o sea, que ya no estás en la ciudad solamente, sino en la cuenca del río, que toma varias ciudades. Y aquí hay 125 municipalidades. Ahora, no solo en la cuenca del río, sino todo el departamento donde hay una enorme cantidad de ríos. Este es un departamento que tiene área indígena, área caribe y área de la sabana, donde hay una riqueza hídrica extraordinaria y un paisaje natural maravilloso. Y entonces hay un proyecto que se llama Parques del Río Municipales, y hay más de 20 ciudades, 20 municipios hoy trabajando con nosotros en estructurar parques del río en todos esos municipios, rehabilitar, reconciliar las quebradas en ríos. Y bueno, yo creo que estamos muy ilusionados porque en un par de años va a haber una dinámica muy grande de reconciliar territorios con los ríos. Seguimos con algunas dificultades producto del audio, pero no te preocupes, lo importante es exactamente, a ver, la idea cuál es exactamente, tratar de que la voluntad política del gobernador, en este caso, sea recuperar una cuenca hídrica y cómo lo manejas con el urbanismo. La agenda es un programa de cooperación con los alcaldes y los municipios, porque en Colombia hay una profunda autonomía municipal. Entonces, los alcaldes y sus equipos de planeación postulan el municipio para trabajar el proyecto y con apoyo de la gobernación estructuramos la propuesta. En algunos casos se va a hacer por la vía de planes maestros con concursos públicos, en otros casos los alcaldes integraron sus propios equipos municipales, pero en general lo que se está haciendo es tratar de reconciliar esos municipios con sus ríos, con programas por un lado de saneamiento, pero por el otro lado de generación de espacio público y áreas de parques. Y sobre todo darle la cara a los ríos, porque uno de los problemas en muchas ciudades es que nos olvidamos de los ríos y los convertimos en tierra de nadie, en un no lugar. Sí, yo siempre me quedé impresionado en una charla que ya habíamos tenido hace un tiempo con un programa que hicimos, que vos me decías, yo tengo mi casa, tengo una casa en la playa, puedo irme de vacaciones. El hombre común que por ahí tiene su trabajo y lo único que tiene es su ciudad y dentro de su ciudad para esparcimiento tiene el espacio público. Si ese espacio público está negado, ese hombre tiene una mala calidad de vida. Y esto lo aprendí de vos. O sea que escucho cuando gente muy inteligente me permite ampliar mis conocimientos. Pero bueno, me parece que lo que estamos diferenciando acá es alcalde más, alcalde menos, concurso público, obra pública o equipos propios, que eso sería el cómo, la voluntad política es concurrente en recuperar una cuenca hídrica en función de un urbanismo de una ciudad. O eso estoy confundido. Pues es que lo que nosotros pretendemos es que se entienda que ciudad y río, ciudad y quebrada son una unidad y no son dos cosas, incluyendo el concepto de que las quebradas y los ríos no empiezan y terminan dentro del área urbana. Normalmente hacen parte de un sistema natural más amplio que viene desde las áreas rurales y que genera toda una conectividad ecológica. Entonces, detrás de la reconciliación con los ríos, no solo hay conciencia ambiental, no solo hay oportunidades para tener espacios públicos de calidad y un paisaje urbano mejor, sino también con la conectividad ecológica que vuelve la fauna, aparecen de nuevo una cantidad de especies, de árboles y de flora. Hay la posibilidad de tener un territorio que reverdece en la vida pública y en la vida urbana. Y eso es lo que nos soñamos en toda la región, y es que tengamos esa conectividad ambiental entre las áreas rurales, las áreas urbanas, con espacio público y con un embellecimiento urbano realmente potente. Pero además hay una realidad, en la medida en que la sociedad se hace consciente del agua y de la demanda de cuidar, que es una palabra que hoy está en manos, de cuidar el agua, pues aparece la posibilidad de tener verdaderamente sostenibilidad. Vos sabés que nosotros tenemos un gran amigo común que se llama Marcelo Lorelli. Claro. Que le mandamos un cariño a los dos acá, desde ya. Pero Marcelo va a estar en un programa dentro de dos semanas con la Universidad Internacional del Agua. Y ese programa surge como consecuencia de este programa que estoy haciendo contigo. Cuando le comento a Marcelo la charla contigo, y concretamente para dónde estábamos tratando de ver las cosas, él me dice, che, pero está este tema, le digo, me interesa de sobremanera. Y bueno, vamos a tener un espacio bastante interesante. Me perdonas que un segundo, porque le paso a mi amigo, al que trabaja, un pendrive, con el único video que no había podido bajar, que justo es el que me pediste vos, viste, que esto va a ser, y esto como es un tema de arquitectos, yo lo hago muy fluido. No estamos acartonadamente en la televisión, muy guionada y demás. Lo que es, es un programa de arquitectos que con mucho esfuerzo hacemos algunos. Entre paréntesis, agradezco, me permitís, al Colegio de Arquitectos de Neuquén, regional norte, que ha declarado de interés este programa también. O sea, hay otro colegio de mi país que lo ha declarado de interés. A ver si alguno de Colombia lo declara de interés también. Bien, bueno, continuemos ahora, veamos un poquito lo que quieras saber. El PowerPoint para mí no tiene desperdicio. Yo lo que te propondría es ver hasta donde vos quieras. Hacemos una secuencia muy de paneo y vos conversar, porque las imágenes, vos querías que yo seleccione imágenes, yo no iba a seleccionar ninguna, iba a poner todas. Este es el PowerPoint que estábamos yo mencionándote. Podemos pasar así un poco rápido y a ver si puedes, podemos, esto es el tema de Medellín. Esa es la ubicación de la ciudad en una imagen satelital, donde se ve que claramente estamos en la mitad de la cordillera de los Andes, al final de Sudamérica, pero estamos vecinos a grandes extensiones de planicies caribeñas y del interior del país. ¿Qué país tan hermoso? Porque muestra que nuestro valle realmente es una estructura hídrica, es una estructura hídrica con muchas quebradas, con muchos. Es una estructura hídrica, pero parte de lo que hemos hecho a la larga de la historia es ocupar eso y no siempre con sensatez y muchas veces generando daños ambientales, por un lado, pero también, sobre todo, mucho riesgo para los habitantes, porque las cuencas, pues, demandan su propio lugar y van inundando y van arrastrando y van destruyendo. Entonces, incluso el valle está tan urbanizado y permeabilizado que va a tener niveles de crecientes muy fuertes y de inundar muchas áreas de la ciudad. Es una ciudad que creció muy rápido. Estas son imágenes entre 1950 y el año 2000. Aquí, miren la forma como el valle y los 10 municipios se integraron y se conurbaron. Y esta es una imagen muy potente de lo que le pasa a nuestras ciudades. Y dentro de esa mancha negra, que es la mancha urbana, lo que hay es una enorme cantidad de sistemas naturales transformados y, lamentablemente, en muchos casos, degradados. Entonces, este es el planteamiento. Perdón, Jorge, esto que estamos viendo, estas manchas demográficas y demás, exactamente, esto son los departamentos y las distintas alcaldías o bien es solamente Medellín? Perdón mi ignorancia. Ese es solo la municipalidad de Medellín. Ese es el diagnóstico de cómo se urbanizó los últimos años la ciudad y se ve en blanco a la imagen izquierda las áreas más planas, más vecinas al metro, más bien dotadas de infraestructura que han tenido normativa cero para desarrollo de vivienda. Y entonces, la ciudad creció exponencialmente hacia los bordes. O sea, esto fue lo de Parques del Río. El sistema natural de la montaña. Perdón, Jorge, ¿esto fue el tema que vimos de Parques del Río en el programa anterior, puede ser? Esta es la estructura del plan de ordenamiento territorial de la ciudad que incluye el río. Y estas imágenes muestran, Ramón, cómo la montaña y la base natural estratégica de la montaña ha venido siendo profundamente impactada por la urbanización. Sí, caramba. Entonces, reconciliarnos con los ríos significa entender esto. Y es que la ciudad debe tener, así como una urbanización potente, una estructura ecológica que prevalezca. Y en muchos casos, lo que estamos haciendo es tratar de regenerar o de salvar la ciudad que queda después de tantos años, tantas décadas de isla degradando. O sea, vos estás hablándome acá de un tema seguramente de contaminación industrial y contaminación de tipo cloacas y desechos humanos vertidos directamente sin tratamiento a los ríos. ¿Eso es exactamente un poco el diagnóstico? Tal cual, tal cual. Pero por suerte, desde el año 90 aproximadamente, en Medellín empezamos en un programa de saneamiento del río y la sociedad, los ciudadanos, hemos venido pagando recursos mensualmente en la cuenta de servicios públicos para aportar al saneamiento del río. Y el problema es no solamente sanear el agua, sino sanear. Y sanear la cuenca significa lo que yo llamo reconciliarnos con el río y es generar espacios públicos, generar espacios naturales asociados a la evolución de la ciudad. Y que además excede el territorio de una alcaldía, porque la cuenca atraviesa varios departamentos municipales. Para nosotros sería así. Jardín sin incorporar, me decía... Nosotros somos un valle metropolitano con 10 municipios, 10 alcaldías y tenemos una institución... ¿Eh? Si te estoy escuchando atentamente. Tenemos una institución llamada el área metropolitana que... ¿Cómo querías que yo seleccione estas fotos? Y todas las fotos me parecían fantásticas. Bueno, a ver... Esto es... ¿Cuántas fotos tiene esto? Como ciento y pico. ¿Cuántas? Sí, es una... 86 fotos me están diciendo. Es una cantidad. Esto es un cable carril que yo, si no me acuerdo mal, junto con el otro colega que hiciste el planeamiento de Medellín, te lo vi en un video la vez pasada, ¿puede ser? ¿O estoy confundido? Así es, así es. Que subían acá, me acuerdo de esto. Una muy linda imagen. Así es. Ajá. Si quieres, al final de este PowerPoint hay imágenes de la propuesta de transformación del río, incluyendo fotos recientes. Qué buena fotografía que tenés acá. Realmente me encantan. ¿Podemos ir hacia la parte final, como nos está indicando Jorge, unas 10 fotos antes del final? Eso, ahí está. Entonces, lo que se hizo, Ramón, fue pensar que el entorno del río, que antes estaba rodeado de solo autopistas, de infraestructuras duras, inaccesibles, en donde no había posibilidades de cruces peatonales, donde no había espacios públicos ni parques, pues la idea fue hacer una propuesta de un plan maestro a lo largo de más de 17 kilómetros, que propone algunos de sus sectores de la ciudad hacer soterramientos de las infraestructuras para generar parques en superficie, para generar puentes peatonales y conectividad de redes de bicicletas. Y entonces, lo que esto significa es una propuesta muy compleja, porque no es solamente infraestructura férrea de medio para camiones, para automóviles, sino también un sistema multimodal que incluye peatones y ciclistas, pero además es una forma de generar espacios públicos y áreas verdes, áreas naturales en el interior urbano. Sin dejar de contar que puede haber estas imágenes de gente utilizando este espacio. El mercado es una transformación profunda. Jorge, me acuerdo una anécdota que me contaste vos, ya no me acuerdo si fue en el programa, una charla particular de un señor que se había opuesto tremendamente a esto, creo que era de otra profesión, era par, y que después lo veía sentado disfrutando el parque, como cualquier ciudadano que tiene ese derecho. Me acuerdo de esa anécdota, que era uno de los principales opositorios que se hiciera esta obra. ¿Podemos volver a la imagen anterior? Perdón, perdón, volvemos a la imagen anterior. ¿Esto era antes y un después? No, esta es la fase que debería seguir ahora, que es el norte de la ciudad, que es la zona donde están las comunidades más deficitadas de espacios públicos y que la propuesta es que Parques del Río siga la fase siguiente allá. Perfecto. Que es donde, por ejemplo, estos espacios públicos abiertos son los que te permiten la distancia social que necesitamos con el COVID. Pues hoy en tiempos de COVID la ciudad se ha ido haciendo más consciente de la trascendencia del espacio público. Porque uno de los problemas que tienen los liderazgos políticos actuales es que hay mucha ignorancia y entonces solo las infraestructuras funcionales son necesarias, pero se olvida que la gente tiene la ciudad como su espacio vital y que generar espacios para el encuentro ciudadano, para el ocio, para la vida pública es tan importante como tener carreteras para ir de un lugar a otro. Entonces yo creo que el COVID ha reivindicado el papel de la regeneración ambiental de las ciudades y la generación de espacio público, pero hay una realidad muy, muy importante y es que ustedes viven en Buenos Aires, una ciudad que tiene indicadores de espacio público importantes. Medellín tiene menos de cuatro metros cuadrados por habitante de espacio público y difícilmente hay suelos habilitables para parques nuevos. Sin embargo, todo el corredor de autopistas del río son suelos públicos potencialmente transformables en parques y áreas comunes y eso es lo que propone Parques del Río. Y eso es lo que estamos planteando en muchos otros municipios, Ramón. O sea, el planeamiento, no, planeamiento, sí, planeamiento fue la palabra que usaste, ¿no? Para reconciliar la ciudad con el río es extender este proyecto a lo largo de la cuenca del río, que excede la ciudad de Medellín, porque también yo puedo descontaminar parte de un río que está anexo a la ciudad en la cual yo vivo, pero la cuenca viene de arriba y continúa hacia abajo. O sea, tiene que ser un proyecto integral. Más allá de la necesidad del agua dulce, ¿no? Esa es la idea. Que es el otro tema que tenemos que entrar a discutir más fervientemente. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que tenemos cuencas hídricas muy importantes, o sea, ustedes tienen la parte de la Amazonia, nosotros tenemos la del Plata, o sea, concretamente, ¿no? Y los hielos continentales. Entonces, pero bueno, es un tema que da para cortar bastante. Queremos, quiero ver un videíto. ¿Cuál era el que querías ver? Perdóname, a ver si así le decimos a Jorge. ¿El de Seúl? Bueno, el de Seúl es muy completo porque muestra el panorama general de la geografía y la ciudad. A ver, Jorge, creo que ese era el último que te parece. Sí, evidentemente es el de Seúl. Evidentemente es el de Seúl. Sí, sí. La geografía del valle y la urbanización del valle y de Medellín. Entonces, aquí ven lo que yo les mencionaba antes, ese paisaje de montañas, de montañas ricas en biodiversidad, ricas en agua, un valle con muchas, muchas quebradas y pequeños ríos, pero también un valle profusamente urbanizado, tremendamente transformado e intervenido por la urbanización. Y van viendo en las imágenes algunos de los proyectos, pues, conocidos de espacios. Yo hubo un... Sigo con problemas de audio. ...como la suba, como el jardín. ¿Será que se me mueve el audífono? Ahí me oye mejor. No, no puede, no es problema. Es un tema de la virtualidad. Yo me reía recién cuando escuchaba a tu perro y yo me acuerdo que estoy en todas mis reuniones de Zoom. Siempre aparece algún perro en alguna de las reuniones. Y, bueno, forma parte de las cosas que nos tenemos que desacartonar y entender que las condiciones del COVID nos ha puesto en esta disyuntiva muy grande a la humanidad, ¿no? O sea, pero qué buen video, por otro lado. Esto gana un premio, ¿no? ¿Puede ser? Lo trabajamos mucho. El Proyecto Parques del Río está completando cerca de 20 premios internacionales ya. ¡Qué bueno! Sí, yo creo que lo importante de los premios, porque ese es un debate siempre necesario, es que muchas personas dicen... Es que hacen los proyectos para que les sirvan a la gente. Lo que pasa es que si los proyectos son buenos y quedan bien hechos, suelen ser reconocidos y, por tanto, premiados. Entonces, pues lo que nos ocurre con Parques del Río es incluso que nos llaman del exterior a decir oigan, nos gustaría que presentaran al premio tal que estamos organizando, el Proyecto Parques del Río, porque creen en la calidad del proyecto. Y entonces eso es lo que nos está ocurriendo. Y es que ya ni siquiera se nos ocurre que hay que mandar el proyecto, sino que nos llaman y nos dicen, oigan, nos interesa que lo presenten. Y, bueno, lo que representa esta imagen que ustedes están viendo ahí es que la idea de la ciudad es crecer hacia adentro, sobre las áreas vecinas del río, convertir el río en el alma de Medellín es la idea. Y, bueno, en eso venimos trabajando. Menudo trabajo que te has puesto sobre los hombres, amigo. Ahora, hay una... Sí, esta imagen que sigue es muy bonita porque es la síntesis. Miren cómo se propone que el río reverdezca. Y lo más importante es que no es solo el canal, sino cómo transversalmente todo el sistema de quebradas aparece ahí conectando con la montaña y con el sistema de conectividad ecológica de las gotas quebradas. Entonces se arma una red... porque la naturaleza per se y... Entonces estas intervenciones entran a complementar lo que ha sido que son estas, digamos, acciones de acupuntura urbana, tantos en los barrios positivos, generosos con la gente, pero necesitamos también acciones estratégicas, dinámicas en el cambio estructural de la ciudad. Es decir, estos proyectos son vitales, son trascendentales, pero tienen un papel de mitigar, de reparar condiciones mínimas. Pero transformar el sistema general de la ciudad a través del río propone una estrategia de cambio profunda y de abrir la ciudad al futuro y a nuevos escenarios de vida pública. Sin excluir los otros espacios públicos que necesariamente en el crecimiento, en la expansión en horizontal o hacia los bordes, se van a tener que necesariamente generar. O sea, vos lo que estás tomando el río como un elemento estructurante de una calidad de vida, pero al mismo tiempo, acá clarísima en esta imagen, todo el resto de la ciudad que se da alrededor de ambos lugares también debe requerir una planeación del espacio público, el equilibrio, porque lo que nos ha mostrado el COVID es el desequilibrio. Claro, pero además es un problema cuantitativo por un lado y cualitativo también. Estos vecindarios antes tenían autopistas todo el tiempo con emisiones diversas y con un impacto sobre la vida enorme y hoy tienen un parque de vecino y un parque que les permite cruzar al otro lado de la ciudad, al teatro, a la sede de gobierno, ir hasta el centro de la ciudad, tener acceso a los transportes colectivos que estaban en el otro margen de la ciudad. El BRT Nuestro Metro Plus y el Metro están en el otro costado del barrio. Pero además, cuantitativamente, con pequeñas intervenciones, es muy difícil cambiar el déficit de espacio público. Pero si se interviene el río como está planteado, sí se va a generar cuantitativamente un cambio estructural. Les doy este dato. Con el proyecto Parques del Río completo, probablemente la ciudad pasa de 3.7 a cerca de 6.5 metros cuadrados es un cambio trascendental porque cambia el área de espacios verdes y públicos para los ciudadanos. Prácticamente la duplicación. Exactamente. En una sociedad que ha conquistado durante los últimos 30 años, la violencia por el miedo y que entramos a un escenario en el cual pues ahora toma más vida colectiva en la calle de lo que había hace 20 años. Y entonces lo que tenemos es el problema de que los pocos espacios públicos de calidad que vamos creando son sobreutilizados por la población porque hay tan pocos que los pocos que la ciudadanía los ocupa. Sí, yo me acuerdo haber visto un video la vez pasada sobre este tema y más allá de que nosotros somos dos profesionales universitarios que hablamos de un tema que nos apasiona que es la arquitectura y la ciudad y el urbanismo en general, vi la respuesta de un hombre común que fue entrevistado y él hablaba de cómo la importancia que tenía para él en su vida es espacio público. O sea, más allá de lo que nosotros podemos plantear con profesionales y demás, yo recuerdo, si veo, me impactó y creo que cuando lo estábamos viendo te dije, espera, espera, ahora viene tal cosa y le remarqué a Marcelo que nos acompañaba en aquel momento, obviamente hoy por las distancias mínimas, COVID y demás y el recrudecimiento de la pandemia en mi patria, voy a estar solo si no hubiera estado acompañándome o Male Terzaghi que se maneja en el chat o Marcelo Lorelli que es tu amigo y que le encanta ser columnista en este tema, pero bueno, interesante, interesante el tema y qué más podemos ver, qué querés ver para seguir charlando. Pues hay un video corto que te mandé que muestra el estado actual de Parques del Río, es un video de un minuto pero muestra cómo es la condición actual porque el que vimos hace un momento ya tiene dos años, este es un video mucho más reciente donde ya se ve en todos los jardines cómo están evolucionando, tenemos la suerte de que las áreas verdes aquí crecen bastante rápido y ahí se van viendo pues las características del proyecto y las condiciones que está adquiriendo. Es un realmente jardín con una riqueza paisajística muy importante porque todas las especies que se sembraron son especies nativas del valle localmente recuperadas y bueno, lo importante es lo que decíamos hace un rato y es todos estos espacios que permiten reintegrar una ciudad fragmentada son muy importantes. Una cosa, Ramón, que es muy bonita... A ver, dime, 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 no importa, yo te iba a... Torpe, me te interrumpí, dale, dale. No, una cosa que iba a decir que es muy bonita es que en varios de los municipios en que estamos trabajando ahora lo que tenían previsto era hacer infraestructuras duras, legales, infraestructuras para carros y entonces cuando les decimos a los alcaldes o a sus equipos ¿por qué no trabajamos un proyecto de parques del río? Y ellos piensan y aquí sí se puede, claro que se puede y entonces llevamos ya varios casos de proyectos que estaban incluso diseñados completamente para la vialidad y los alcaldes han tomado la decisión de revisarlos, ajustarlos, reconciliarlos con las quebradas y ahora la fase que vendrá los próximos dos años es construir esos proyectos que van a generar una noción de relación ciudad-río, ciudad quebrada completamente distinto. Incluso ha ocurrido un fenómeno muy interesante es que municipios que no estaban priorizados en los acuerdos iniciales empiezan a pedir espacios con el gobernador o los secretarios que nosotros queremos. La voluntad política del alcalde que quiere tener una mejor calidad de vida para su gente y esto es evidente que no significa ir de pelea con las infraestructuras duras de la parte vial sino es como cómo se hace el equilibrio porque por ejemplo yo tengo una ciudad que muchos de los yo nací en la ciudad de Buenos Aires soy bonaerense porque directamente mi vida es la provincia de Buenos Aires no soy porteño por así decírtelo porque la General Paz divide el territorio federal de la capital federal de la provincia pero muchos de los arroyos de la ciudad de Buenos Aires están entubados claro o sea y esto es un tema que en algún momento generaba inundaciones que después se han rectificado con más obras de ingeniería pero el tema es ¿era necesario entubarlo? o sea era la pregunta del tema o sea cuando vos a veces por lo que podés hacer es estudiar cómo es el proceso de las inundaciones y determinar hacia qué lado crece o no una ciudad y marcar la presencia de un arroyo que por ahí era necesario ni hablar de la contaminación de los ríos y de los bueno el Matanza Arrachuelo el Reconquista Arroyo Morón son ejemplos muy claros de este tipo de temas ¿no? donde hay vertidos directos y crudos de fábricas donde generamos una polución tremenda en el cual este bueno vos lo conoces bien porque has estado en Buenos Aires y sabes de qué se trata y bueno se está trabajando en esto bueno nuestro amigo en algún momento Marcelo trabajaba en esa área pero así es interesante el tema lo que yo miraba y te iba a interrumpir hace un rato y después la dejé pasar porque yo veía con qué cómo más se luce la arquitectura en función de un proyecto de estas características que genera un entorno muy distinto miraba en el veíto corto que recién pasábamos miraba exactamente cómo cómo todo ese entorno que generaste y que generaron porque eso es un trabajo en equipo permitía que la arquitectura en sus formas o en sus funciones específicas tuviera otro aprovechamiento más allá del equipamiento que también era formado parte de la y además de esto haber sido el paraíso de los paisajistas me imagino pues te cuento que además este proyecto tuvo mano mano argentina porque el proyecto de Parques del Río es el resultado de varias casi décadas de planeamiento y cuando decidimos con el alcalde Aníbal Gaviria lanzarnos a hacerlo se convocó un concurso internacional muy común un concurso a dos rondas con 57 equipos de cuatro continentes y la cuota argentina fue el reino de él fue parte del Laura que vive entre Viena y Buenos Aires y que es arquitecta argentina-austríaca fue uno de los jurados con Marta Fajardo con Peter Rowe con Ginés Garrido de Madrid con Manuel Delgado de Caracas y Luis Fernando Arbeláez y yo y lo que pasó fue muy interesante porque digamos ese concurso tal vez es el más grande y complejo que hayamos organizado en nuestra historia y entonces hubo controversias pero también hubo una enorme pasión local y nacional por él y bueno el proyecto pues avanzó pero lo que iba a decir que me parece bien interesante cuando hablabas de canalizar o cubrir los ríos pues eso también lo hicimos aquí nosotros tenemos la quebrada más bella que atraviesa el centro histórico está completamente cubierta por una carretera la quebrada Santa Elena entonces parte de lo que estamos hablando es hay que liberar los ríos de su especie de secuestro de su encierro devolverles lo que es propio pero también devolverles el papel paisajístico y ambiental que tiene hay una idea y es que para muchas personas el paisajismo es solo en áreas verdes y naturales pero el paisaje urbano es un asunto complejo y necesario reverdecer volverle a dar nociones de estructura ecológica a la ciudad es vital nosotros en el caso de México se vio en alguna imagen lo que buscamos es que desde las montañas a través de las quebradas haya conectividad ecológica hasta el río y eso generaría corredores transversales de aves de animales pero también de flora y fauna en general ustedes tienen una topografía y un clima que genera un verde hermoso o sea la topografía y la combinación de la topografía y un clima bastante húmedo y con mucha presencia de un caunal de agua genera un verde brillante excelente pero yo creo que el planteo que estás haciendo puede tener los matices de cuál es el elemento que utilizás para la idea que puede matizarse con qué plantas o con qué especies que tenga que ver con lo local pero la idea básicamente es la recuperación del espacio público en torno de las cuencas hídricas hace muy poco a cabo en la ciudad de buenos aires un movimiento muy fuerte que lo encabezaron las mujeres arquitectas la oposición a la privatización para levantar torres al lado de la costa negra en la capital federal bueno creo que eso pero bueno gran mérito de las que se opusieron porque se pusieron muy fuerte las chicas pero bien 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 y con y con fundamentos y este porque en realidad hay una especulación inmobiliaria que esto lo ve como el paisaje para capitalizar cuántos dólares más en metro cuadrado voy a vender el departamento que estoy haciendo y eso es beneficiar a algunos pocos en detrimento de muchos y el río y la naturaleza de todos y esto es un tema que lo tenemos que aprender y forma parte de la calidad de vida que necesitamos desarrollar a ver ¿qué otra cosa nos quieres comentar Jorge? hola ¿me estás escuchando? hola yo creo yo creo que ahí hay una si yo no me gustaría si te oigo me oyes ahora te escucho ahora te escucho ¿aló? si te estoy escuchando muy bien no no iba a decir que ese planteamiento que tú haces sobre la especulación inmobiliaria es muy importante porque la ciudad son un asunto económicamente pues muy impositivas que hay sobre los suelos pues son importantes entonces yo lo que creo es que hay que lograr una cultura entre el sector inmobiliario y la sociedad que los anhelos de unos y otros porque hacer una mejor con espacios ambientalmente mejores rentabiliza la ciudad y rentabiliza el suelo la ecuación donde todos ponen debería ser la que prime pero hay esta idea en que preferimos a la cooperación es la confrontación y a veces pareciera que cuando se habla más que es un sistema que en donde hay calidad urbana y en donde hay calidad ambiental la renta del sur lamentablemente seguimos con los problemas de audio pero bueno o sea las mejores ciudades en términos inmobiliarios son aquellas que tienen una estructura urbana y ambiental pero curiosamente qué lástima que nos estamos perdiendo este mensaje caramba hola hola no te escucho es la conexión ¿no? hola ¿me oyes? ahora ahí perfecto ahí perfecto dale de vuelta nada yo creo bueno bueno si quieres repito ese último planteamiento por favor ahora me escuchan ahora te escucho bueno no decía que el ecuacionismo ciudadanismo es curioso porque si uno lo mirara de una manera más integrada se entendería se entendería que hacer buenas ciudades generar mejores espacios colectivos termina siendo un factor de valorización de rentabilidad del suelo hacer buenas ciudades debería ser mucho más rentable para pero hay una especie de inmediato que creo que creo también sí como como que hay que rentable la operación inmobiliaria es más larga y no tan inmediata entonces si se dejara digamos la codicia en la codicia en largo plazo yo interpreto que me estás diciendo porque no se está escuchando y seguramente mejores negocios porque es que cualquier operación inmobiliaria es un proceso de entre 4 y 10 años Jorge tenemos muchísimos problemas de audio y yo lamento mucho porque lo que el mensaje tuyo es muy importante pero de todas maneras me da la impresión que la básica que es el el reconciliamiento de la la reconciliación de las ciudades con sus ríos que era el mensaje de este programa está con respecto a la especulación inmobiliaria yo cuando era chiquito veía un jueguito que llamaba la perinola vos tirabas así todos ponen pon uno toma uno entonces claro si todos ponen para que haya mejor calidad de suelo urbano bárbaro lo que pasa es que algunos algunos siempre jugaban con el con el toma todo y se la quedaba el toda pero esta es una discusión del individualismo versus un proceso colectivo que no estamos hablando de procesos ideológicos sino de un concepto de vivir en sociedad y de construir un futuro que nos haga viable la vida de todos Jorge yo estoy tremendamente agradecido por tu espacio por tu tiempo y por tu voluntad y gracias por el contacto con la gente de de la fundación Luis Barragán de México que va a ver un programa el mes que viene como hablamos con tu amigo Armando Chávez Armando Armando Chávez Armando Chávez un encanto de persona hablamos como una hora y media viste que a mi no me gusta hablar pero bueno excelente y bueno estoy a tu disposición y cuando sea el programa Universidad del Agua te lo voy a mandar porque si también creo que va a ser divertido analizar que nos va a decir nuestro amigo Loreli dale pues muchas gracias Ramón y lástima pues todas las dificultades pero espero que el mensaje haya sido positivo gracias mi amigo estoy a tu disposición como siempre y con la mejor voluntad y acá lo que importa es las ganas de hacer y que los proyectos dejen de ser proyectos teóricos y se pasaron a la acción y se concretaron para que la gente viva mejor si no los arquitectos no tenemos sentido de ser gracias Jorge por toda tu amistad para mi es un honor ser amigo tuyo igual para mi Ramón y saludos a Mali y a todos gracias gracias querido bueno mire la semana que viene vamos a tener un programa muy especial yo cuando estaba en la facultad hace muchos 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 años antes del 70 estoy hablando me tocó una cátedra de historia y me tocó un tema y viene la docente que era la más dura de todas las ayudantes que era arquitectura islámica bueno la semana que viene vamos a tener un doctor en arquitectura islámica que nos va a hablar de todo lo que sería el planteo formal de la arquitectura islámica filosófico de la arquitectura islámica y que realmente excepto que haya alguien que en particular le interese normalmente es un tema que ha quedado como tratado de costado y me parece sumamente importante por los aspectos culturales recibir a Murabi Naufouri que fue obviamente alumno mío también que lo quiero mucho y lo vamos a estar esperando con los planteos que él nos haga y nos traiga como un aporte realmente porque es un tipo muy formado y la Universidad de Buenos Aires también gracias a todos nos vemos en el programa 68 dentro de una semana con aquí ahora Espacio de Arquitectos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.